¡Dame, dame, dame! Vamos d'adea Pa' la amante Vamos d'adea Jugo pa' la amante Jugar, son, jugar, que eres pa' la amante, tú merez T'y que dada, lalala, jugar, sin que iría acá Jugar, son, jugar, que eres pa' la amante, tú merez T'y que dada, lalala, jugar, sin que iría acá, hey Na 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 me quiero mamá ballala, hey Mamá dáte unida me qué gusta Na 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 me quiero mamá ballala, hey Mamá dáte unida me qué gusta ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!